Comienza un gran día en Magic Kingdom. La presentación de Elena de Avalor está cada vez más cerca y en cada rincón del parque se están preparando para recibir a una nueva princesa. En Bibbidi-Bobby-Duty, las aprenices de Hada Madrina hacen su magia. Con un look de colores alegres, las niñas se transformaron en verdaderas princesas de Avalor. La Cenicienta y el Príncipe Encantador son los encargados de la gran celebración y Elena se presenta con una bella canción. ¡Qué hermoso canta! Elena, la primera princesa latina de Disney Channel, ha llegado a Magic Kingdom. No te pierdas la oportunidad de conocerla y de vivir un día inolvidable junto a toda su familia. ¡Hasta la próxima!